Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Bueno, estamos en otra semana, en otro módulo, otra cápsula de arte en este laboratorio de dibujo, ilustración y cómic. Bueno, como saben ustedes, esto realmente son pequeñas reseñas, pequeños tips que les damos, porque en realidad estudiar dibujo y pintura es muy complejo y requiere mucho tiempo de preparación del material y muchas cosas también del dibujo, ¿cierto? Pero como estamos recién empezando, estas son unas pequeñas técnicas básicas que vamos a empezar a ocupar. En este caso, no se preocupen, esto no lo vamos a dibujar, solamente les voy a mostrar lo que hoy día vamos a ver, que son paisajes. Ya hicimos algo de árboles el otro día y hablamos de las figuras geométricas, pero ahora vamos a hacer también montañas y orillas de mar y todo eso. Así que voy a explicarles que esto como se pinta un poco, que esto es con lápiz de color, tú te fijas va avanzando y aquí le vamos a dar otro tipo de textura, como una especie de hechurado, que se va haciendo este tipo de pintura. Es solamente una pequeña demostración chiquillo, como se va mezclando esto, se puede marcar ahí, ¿ves? Y luego vamos a explicarles cómo se hace este dibujo, así que solamente miren por el momento. Así que vamos a ir avanzando, ¿viste? Ahí yo estoy llenando esta parte del árbol y estos diseños que son ahí como varios árboles que están mucho más lejos. El círculo lo dice también a mano alzada, que a veces los dibujos no es necesario que sean perfectos. En este caso son las montañas, que las pintamos con este lápiz carboncillos que tienen por ahí también, que sirven. Y mira, también se puede pintar así suavemente, con una línea oblicua, y tú vas avanzando y vas haciendo esta montaña. De preferencia siempre es bueno tener una lámina o un dibujo, una fotografía del paisaje para que ustedes puedan ir viendo el trabajo. Ok. Eso sería una muestra. Aquí tenemos otra muestra, aquí está otra técnica, que generalmente se utiliza en estos lápices que se llaman estilógrafos o tiralíneas. Hay de muchas marcas. La punta es metálica, ¿se fijan? Por ahí. La puntita es metálica y la puntita ahí es como de fibra negra. Este lápiz es un 0.5 y también vamos a ocupar este que es como parecido al Sharpie, la punta. Que son de punta con una fibra mucho más ancha, como un script. Ok. Este también, bueno, lo tenemos pero vamos a ver si es que lo ocupamos. Estos son los biselados, los típicos permanentes que hay. ¿Ya? Este es un dibujo en el cual se diseñó eso, si ustedes quieren también lo pueden dibujar. Y podemos, cuando ustedes van delimitando esta figura, ustedes pueden llenar esta parte, esta técnica se llama puntillismo. Y tú con paciencia, es bastante relajante esto, tú vas avanzando con el puntillismo. ¿Ves? Y eso lo puedes llenar totalmente con los puntitos. En este caso, se hace con puras líneas y tú vas avanzando y vas haciendo estas líneas paralelas, pero en forma ondulante, como curvas. Y ahí te va a dar un efecto como de volumen. ¿Ok? Bueno. Por hoy día, vamos a, ahora sí prepárate, cojala con una cartulina, porque hoy día vamos a trabajar con acuarela, ¿ya? Tienes que preparar unos dos pinceles, ojalá unos delgaditos, un poquito más gruesos. Un vaso de agua. Tengo aquí lápices acuarelables también, que estos son bien particulares, ahí te voy a explicar cómo es, que vienen cuando tú los compres, vienen con un pincel al lado, o quizás alguien, algún pariente tuyo tenga estos lápices por ahí guardados, y tú se los puedas conseguir. Bueno. Espérate. Ya, ok. Entonces, vamos a comenzar. Yo les dije también que si ustedes lo pueden hacer en la viñeta, la pueden construir con una regla. Y en este caso yo lo voy a hacer, voy a dejar un espacio acá, porque les voy a explicar que aquí voy a preparar los colores. Pero ustedes lo pueden hacer en otra hojita, si quieren, pero a muchos artistas o a muchos ilustradores les gusta dejar acá. Ahí. ¿Ven? Ahí. Y acá. Está bueno listo. Eso. Esta parte de acá, tengo este mezclador, acuérdense que también pueden ocupar un plato si quieren. Voy a mezclar acá, o un plato blanco también pueden mezclar. Y esto es para hacer la prueba de los colores, el pantón, antes de diseñar acá. Entonces, por ahora vamos a hacer este tipo de viñetas, porque más adelante el próximo capítulo que vamos a hacer va a ser relacionado con el cómic. Esto también les sirve como una viñeta de cómic. Porque en los cómics siempre a veces hay diseño. Ustedes pueden poner un personaje acá y esto lo pueden pintar y puede ser un diseño de un paisaje y con el personaje como fondo. Sería súper bueno. ¿Ya? Ahora comenzamos dibujando. Ustedes lo pueden hacer con lapigrafito. Yo lo voy a hacer con plumón por motivos para que ustedes puedan ver bien la imagen y no se confundan. ¿Ok? Lo primero que hacemos, yo calculo la distancia que hay ahí aproximadamente. Ahora, los más chiquititos, acuérdense que ustedes lo pueden hacer como ustedes estimen conveniente. Lo vamos a hacer bastante simple. ¿Ves? Y ahí terminamos. Luego, voy a tomar la regla si tú quieres. O lo puedes hacer a mano. Ah, yo no tengo ningún problema hacerlo a mano. Pero a algunos niños a veces les cuesta mucho dibujar la línea recta. Por eso mismo estamos ocupando una regla. Luego hacemos la montaña. Como les digo, no es necesario que sea igual. Vamos a moverla ahí, ¿viste? Y hacemos eso. Continuamos. Me imagino que lo deben tener listo. Vamos de a poco. No se apresuren. Lo más importante también, les conté que podemos reciclar. Este es un cubruche de cartón de confort. Y yo también, un alumno hizo esto. Que empezó a dibujar y tú puedes ir avanzando ahí y también puedes ir agregando. ¿Ves? Puedo ocupar esto para hacer un círculo, que puede ser el sol. Tengo que hacerlo muy lentamente, tranquilamente, para no pasarme. Acuérdense que si nos equivocamos, no importa. Ya. Esto después tú puedes terminarlo ahí. ¿Ves? Y puedes seguir eso. ¿Viste? Con este cubruche de cartón. También puedes escupar estos frascos si quieres hacer un sol mucho más grande. Luego, ¿qué nos va? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer el árbol. Ahí, pensamos en el tronco. En el tronco. Fíjate. Lo voy a hacer un poquito más grueso. Siempre cuando hago unas distintas ilustraciones, voy cambiando a veces, quizás, algo que no me gustó. Bueno, seguimos. Me imagino que se... Yo te aconsejo que pares de vez en cuando en el video para que tú descanses, te vayas a tomar un juguito, te puedas comer algo, una fruta, porque te tienes que alimentar bien. Porque si te alimentas bien, creces bien, con harta fuerza, y vas a poder dibujar mucho. ¿Cierto? Bueno, acá vamos en la parte del árbol y vamos a seguir dibujando con este plumón, que es un M, que es parecido al Sharpie, parecido a varios plumones que venden por ahí. Bueno, hicimos la montaña, te fijas, ¿ahora qué nos faltan? Las nubes, ¿cierto? Yo delante vi la nube que hice y no me gustó, así que le vamos a hacer otro tipo de nube. Tú le puedes hacer una nube mucho más bonita que las mías, ¿eh? Bueno, acá ya tenemos casi listo. Y antes de pintar, si tú quieres también puedes agregar, como el otro día hicimos algunas flores, podemos hacer algunas flores. Por ejemplo, el círculo, ¿te acuerdas? Y la flor que tú quieras, porque me imagino que tú también dibujas muchas flores bonitas. Si no quieres hacer flores, lógicamente tú puedes hacer otras cosas, otro dibujo. Puedes hacer un animalito, un conejo, un gato, si tú quieres. Estamos haciendo un poquito de follaje ahí. Eso lo puedes pintar de otros colores. Acá también puedes hacer unas piedras. Puedes también hacer un hongo, una cañampita, y la puedes pintar de colores. Yo creo que con eso está bien, ¿viste? Siempre es bueno quizás no llenar mucho y tú puedes empezar a pensar cómo pintar esto. Y ahora vamos a pensar en acuarela. Recuerda que puedes pintarlo con lápiz y colores, pero ahora vamos a hacer con acuarela. Ok. Voy a traer la cuarela para acá. Pongo el lápiz. Vamos a correr los lápiz por allá. Vamos a correr esto por ahí. Ya. Tenemos el vaso de agua. Uno que esté medio quebrado. O sea, no quebrado, pero sucio, que ya tu mamá no ocupe. Lo vamos a poner acá mejor. Y a ver, ¿de qué color pintamos el...? ¿Por qué el color crees tú que podemos empezar? Generalmente yo a veces pinto los fondos primero, que son los que están más atrás, ¿cierto? Y podemos pintar el sol, ¿cierto? Y podemos pintar también el árbol. Pero yo te aconsejo pintar el fondo primero, ¿ya? Como eso requiere mucho tiempo y ahora aquí estamos con un módulo muy cortito, yo te aconsejo que en estos momentos yo voy a pintar el árbol, pero después tú pintas el fondo. Busca un color bonito. Lógicamente puede ser celeste. También lo puedes mezclar con un poquito de blanco. Siempre es bueno que tú mezcles y prepares la pintura. No llegues y saques al tiro directo para allá, sino lo eches aquí en el mezclador. Porque las acuarelas sólidas a veces están muy duras y no se sabe cómo queda la pintura. Aquí tenemos pintura y acá yo hago la tira de probas. Yo preparo esto y yo me doy cuenta cómo se ve el color. En este caso, a mí me falta el blanco, se me perdió. Así que no podría mezclarlo con blanco y me va a quedar más clarito, ¿cierto? Tengo blanco por ahí que podría traer, pero yo ahora no voy a hacer el cielo. Así que voy a hacer solamente la pintura del árbol por mientras. Entonces voy a preparar el color verde. Lo echo ahí en el mezclador. Con paciencia. Y luego hago la tira de probas. Veo cómo queda en el papel o la cartulina. ¿Ves? Ahí estamos. Entonces comienzo a pintar. Tengo lista la pintura preparada y empiezo a pintar el árbol, ¿cierto? Siempre es bueno empezar de adentro y me voy hacia afuera. Aquí ves, mira. Y voy avanzando. Llego y voy tranquilo hacia el borde. Lo más importante es la paciencia, chicos. Tienes que ir con mucha paciencia. Tranquilo, que nadie te apure. Una buena ilustración le va a encantar a toda la gente y te van a pedir muchas ilustraciones después. Preparo nuevamente la pintura. Siempre llevarlo al mezclador. Yo te aconsejo que no lo saques directamente ya porque a veces se panchan con otros colores. Y luego tú preparas ahí y estás listo y sabes cómo está quedando. ¿Ok? Sigo con el color verde del árbol. ¿Te das cuenta? Ya. Eso es por el caso del color verde del árbol. Supongamos que en esta parte, la cual es lo particular que tiene, que tú con agüita lo puedes hacer más clara si quieres. Mira. Si yo echo solamente agua, mira lo que pasa. Mira. Se pone más clarito, ¿ves? Recuerda, con un poquito de agua, sacas de ahí mismo, puedes sacar un poquito de verde, lo aplicas ahí, mira. Y rápidamente untas en agua y vas avanzando con el verde y se va quedando mucho más clarito. Mira. Hecho agüita y aplico verde. Mira. Y avanzo. Parece difícil, pero no. Se te va a hacer fácil. ¿Viste? El agua es lo más importante. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Todavía no quiero dejar el follaje. Voy a sacar un poquito de amarillo. Un corto espacio. ¿Ves? Este amarillo está muy duro. Se dan cuenta que tengo el mismo pincel, pero yo lo lavé. Lo lavé con el agüita. Lo limpié. Y con un pañito o un trozo de confort, tú puedes limpiar bien el pincel y puedes seguir trabajando con el mismo pincel. Hacemos la prueba acá. Vemos cómo se ve, ¿cierto? ¿Viste? Que esta es nuestra tira de prueba, nuestro pantón ahí. Y seguimos. Y mira lo que voy a hacer acá. Lo voy a aplicar un poquito de amarillo en algunas partes. Mira, fíjate. ¿Te das cuenta? Bueno. Yo creo que se está entendiendo la cosa. Como tú sabes, ahora al término del video, tú puedes ver nuestra dirección, nuestro teléfono, nos puedes llamar, nos puedes preguntar lo que tú quieras. Y así tú le vas agregando mucho más detalle. Y las flores las puedes pintar en amarillas, rojas, naranjas. Para terminar, fíjate. Hicimos el rosado. Y puedes pintar flores rosadas, ¿cierto? O el color que tú quieras. ¿Ves? Café puedes hacer. Recuerda que el café también se hace entre el amarillo con el naranja o rojo. Hace un naranjita, ¿cierto? Claro. Y le agregas un poquito de azul suavemente y te va a salir un color café si es que no lo tienes. Los colores básicos, recuerda, son rojo, azul, amarillo. El amarillo con el azul se hace el verde. El rojo con el amarillo se hace un naranja. El azul con el rojo, carmín, generalmente hace un color lila. Y así tú vas mezclando los colores y siempre pregúntate, ¿qué pasa si yo hago o mezclo este color con otro? Estamos casi listos. Estamos terminando. Espero que les haya gustado. Aquí estamos haciendo esto para que ustedes lo vean más cerca. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo quedó? Recuerden, mucha paciencia y tolerancia a la frustración, chiquititos. Dibujen harto. Y nos despedimos. ¿Ok? Estamos listos. Nos vemos. Nos vemos para la última clase. Chao, chicas y chicos. Y espero que se pongan a hacer un paisaje regio. Es súper bonito que les quede. ¿Ok? Chao. 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 Gracias por ver el video.